hacia arriba y al cabo de 4 segundos su altura es de 196 metros. Determinar la máxima altura alcanzada por el cuerpo. Primera etapa. Vemos que tenemos el tiempo, la posición inicial que elegimos tomar aquí en cero, la posición final, tomamos el eje X positivo hacia arriba y vemos que tengo posición inicial, posición final, tiempo, aceleración, así que solamente tenemos la velocidad inicial como incógnita. Pasamos este término y este término restando para el otro lado. Luego, el tiempo pasa dividiendo, reemplazamos y llegamos a tener la velocidad inicial. Pero, momento. Si tenemos la velocidad inicial y queremos la altura máxima, aquí podemos aplicar energía. La energía mecánica inicial será igual a la energía mecánica final. Por eso, la cinética es igual a la potencial final. Despejamos la altura y obtenemos 240 metros.